A partir de una propuesta de Walter Mele, el delegado de la zona norte, comenzarían a trabajar durante los fines de semana, no solo los empleados, sino también todas las maquinarias municipales para tratar de mejorar las calles en distintos barrios de la ciudad, como por ejemplo la situación en Rivadavia, el 2700. Si bien estamos ubicados en la esquina de Rivadavia y Guaura, nos sentimos como si estuviéramos, por ejemplo, en el Calafate, es lo que nos indica el paisaje. Aquí tenemos el hielo, observen la escarcha que ha quedado después de una madrugada muy fría. Parece vidrio, más que hielo. El hielo también ha cubierto este tramo de lo que podría ser un lago, pero el lago real, el lago real, está en Rivadavia a la altura del 2700. Es increíble el charco que hay en esta calle, lo cual imposibilita totalmente que los vehículos puedan avanzar por este sector. Acá no teníamos este drama. La última vez que pasó la máquina, pasó y dejó todo este declive acá y a partir de ahí se origina este tema, el tema este del agua. Y ahora lo que vemos es que está congelado. A su vez se suman dos roturas de caño, una que la pueden ver acá frente al canasto y otra más adelante. Eso ayuda a que se mantenga todo este agua acá. Y por otro lado es algo que venimos valiendo para pasar el cordón o el asfalto, aunque sea, no sé cuáles son los motivos, por el cual, no sé, es la única cuadra que está sin asfalto. ¿Con un lago en la puerta vale más la casa, señora? Seguro que sí, seguro que sí, por supuesto. Nos faltan los patitos nada más. Claro, ahora ya los pedí, ya los pedí. En cualquier momento vienen los patitos. ¿Tienen reclamos por la pérdida que tienen? Sí, yo tengo dos números de reclamos de acá de Apsa. Fui a la delegación de las villas, me dijeron que no hay máquinas para mandar. Así que no sé. Vaya preparando los patitos. Sí, los voy a engordar para fin de año. A lo mejor tenemos suerte y podemos comer patitos. O por lo menos la arreglan la calle en una de esas. No, no, estás un desastre. Realmente es un desastre. Falta el glaciar. Pero en el medio de la calle hay un neumático que está ya casi congelado que podría ser otro pequeño atractivo a este panorama que estamos viendo. Nuestro pequeño calafate en Rivadavia y Guaura. A prestarle atención, hace falta reparar todo esto.